La cifra de muertos por COVID-19 en España se acelera. Este martes alcanzaron 261 fallecidos en 24 horas, lo que supone un récord desde que se inició la segunda ola de la pandemia. También se notificaron cerca de 12.000 nuevos contagios, algo más de 4.000 en un día, de los que el 43% corresponden a la región de Madrid, donde se registra un fuerte repunte respecto al lunes. A tiempos duros, medidas más duras. Ante el fuerte aumento de casos de coronavirus en la capital de Francia, las autoridades afirman que no tenían más opción que aplicar normas más estrictas a los negocios de la región de París. La epidemia va demasiado rápido. Hay que frenarla ahora, antes de que el sistema de salud se desborde. Las cifras lo evidencian y debemos hacerlo para evitar que el país se derrumbe. Afuera, las protestas se intensifican ante la oficina presidencial de Kirguistán. Adentro, los retratos del presidente son destruidos con furia. Los manifestantes también trasladan algunos objetos. Muchos aprovechan para dejar su marca. En medio del caos logran liberar al expresidente Atanvayev y a otros políticos de alto rango. Gracias. 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 Gracias.